Hola a todos, este vídeo está dedicado a los hornos microondas, en concreto es un complemento de un vídeo anterior que dediqué al tema del sidélite o placa de mica que llevan los hornos microondas en el interior en la cámara de salida del magnéter. Lo que tenemos situado en este caso, en este lateral, la cavidad que tendríamos, el sidélite o mica, lo tendríamos aquí colocado. Y sería la cavidad por donde saldrían las microondas del magnetrón que tenemos en este lateral situado del horno. Pues nada, esta lámina de mica o sidélite, dependiendo de cómo lo queráis llamar, en cada sitio se llama de una forma diferente, es una especie de lámina de un material que parece cartón. Ha habido veces que alguno lo habéis confundido, lo habéis arrancado, lo habéis roto, cuando esa lámina tiene una utilidad, que es la de impedir principalmente que los restos de comida queden en la cámara de salida de las microondas. Por lo tanto, si quedasen restos de salida en esa cámara, se carbonizarían con las microondas y pasarían a ser elementos conductores. Por lo tanto, se podrían producir chispas. La otra utilidad que tiene el sidélite es, si se escapa algún tipo de chispa del microondas, de la bocacha del microondas, principalmente porque la misma esté dañada, esa chispa lo que hará es rebotar por todo el interior de la cámara del horno. Esta lámina tenderá a detener la misma y que la chispa quede detenida en ella. Cuando se empieza a estroper el sidélite o la mica, lo que vemos es que una parte de la misma se carboniza y queda chamuscada. Lo normal es cambiar esta lámina. Esta lámina es localizarla en el comercio, en una tienda de venta de multicomponentes, de neutrodomésticos, y la misma no suele valer mucho. A lo mejor vale 1,50€, 2€, 3€, dependiendo del modelo que tengáis de cada horno, ya que hay de muchas medidas. Así que hay que decir que si no encontráis vuestra medida, os vale cualquier medida un poco superior, y la podéis recortar, la adaptáis a la medida que sea el vuestro, listo, le colocáis el tornillo y fuera. Este vídeo está dedicado a... no tenemos medios para poder localizar, no tenemos una tienda donde ir a poder encontrar la placa de mica, no podemos comprarla, o sencillamente no tenemos medios para podernos gastar los 2-3€ que nos puede valer la misma. Pues nada, una solución casera que podemos adoptar, que nos puede servir, es la de utilizar papel vegetal del que utilizaríamos para la cocina. El que utilizamos para cocinar, principalmente pescado y elementos similares. El papel vegetal tiene una particularidad, que es una especie de papel que parece en muchos casos similar al plástico. Es un elemento semipermeable, o semi impermeable, mejor dicho, lo he dicho mal. Al mismo, si le aplicamos agua, el agua no traspasa, este ya lleva unas horas con el agua encima, y por el otro lado está seco. O sea, podemos tocar el papel, que al mismo sigue estando seco. El agua ha deformado ligeramente el papel, pero no ha llegado a penetrar en el mismo. Pues nada, este papel nos vale como sustituto de la lámina de mica, del sidilite. He estado haciendo diferentes pruebas antes de encontrar con la fórmula definitiva, porque muchas veces las ideas no salen a la primera. Y nada, inicialmente lo que hice fue coger una lámina de papel, le di varios pliegues, varias dobleces, pegué la misma, le hice varios dobleces, para darle un poco de resistencia, ya que el papel vegetal de cocina es muy blando, es muy fino. Si tuviéramos, por ejemplo, papel vegetal del de dibujar, claro que es más caro, ya para eso nos sale más a cuenta comprar una lámina de mica, de sidilite, pero bueno, si tuviéramos papel vegetal, del de dibujar, las láminas típicas que hemos usado para hacer dibujos, ese nos vale muchísimo mejor, es más duro que este. Pero bueno, como el único que tenía era este, intenté hacer unas pruebas, y las mismas inicialmente no han resultado. Le apliqué pegamento, hice una lámina que quedaba bastante dura, pero al colocarla, el pegamento tendría a carbonizarse. Como veis, quedaba de esta manera. He seguido haciendo pruebas, le hice una segunda, que queda un poquito mejor, pero bueno, lo suyo realmente es colocar la lámina directamente, recortamos un recuadro de la medida que necesitemos, un poco mayor que el hueco que tenemos que cubrir, y sencillamente, con cinta aislante, recubrimos los laterales, que no tapen la cavidad de salida de las microondas, y nos queda la lámina sujeta. Otra opción que ya os recomendé también, si la lámina de sidilite no la podíais sujetar con el tornillo y demás, pues nada, le podéis dar cuatro pequeños puntos de pegamento en los laterales, pero bueno, está como es papel muy enkencle, muy fino, lo suyo es que lo podamos cambiar cuando el mismo se daña, se ensucia y demás, que lo podamos retirar fácilmente. Pues nada, este solamente estaría sujeto con unos trocitos de cinta aislante, y en caso de suciedad, de deterioro del mismo, pues lo dicho, retirábamos la cinta aislante, y fácilmente podemos cambiar el papel y colocar un almuerzo. Voy a quitar este para que lo veáis. Ya lleva días funcionando, y ya os digo que sin problemas. Pues nada, un sustituto relativamente barato, ya que un rollo de papel de los de cocina, de los que compramos para hacer pescado, pues nada, vale dos o tres euros, y tenemos para un montón de veces de cocinar, con un trocito del mismo, podemos sustituir el sidelite, antes de que la cavidad de nuestro horno a microondas quede al descubierto, como sería este el caso, y los restos de comida se nos queden aquí depositados, por lo tanto carbonizarían, y tenemos peligro de que se produzcan chispas. Pues nada, espero que esta pequeña explicación, o este pequeño reconsejo, os pueda ser de ayuda, que os sirva de utilidad, y ante un problema con la lámina de mica, la lámina sidelite del horno a microondas, pues lo suyo es que localicéis la misma en un comercio, pero si no hay posibilidad, o no hay medios para localizarla, pues que sepáis que con papel vegetal, tenemos una opción que no os puede funcionar. Un saludo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, rué para todo mismo.